adivinen que hoy sí voy a poner lonche mis niñas le dejaron una nota mi esposo diciéndole que lo que querían de comer dije ya no tienen fe en mí bueno a micheline ya le puse ya nada más ahorita le voy a llevar a mi querida y a mi mía voy a sacar sus divisores les voy a poner que quieren mira esto es la lista que le dejaron a su papi quien el refri mira dice papi no dice mami mira mía quiere una gelatina con un ya cool un sándwich de queso y dice si quieres maybe dice nieve y dice i love you dad ya sé que me quieren a mí también pero no me dejaron la nota porque yo creo que se imaginaron que iba yo amanecer pues mal un sándwich con mayonesa jamón y ya cool y yo sé que ya le gustan a mí como se llama espinacas espinacas así que voy a sacar las cositas para ponerle sus vitaminas voy a ponerles exactamente lo que ellas quieren y hasta más rico para ponerle una de este ovnio que sabe que hay de palillos vamos a ponerle estos ositos empalagocitos vamos a ponerle el pato a mi que le vamos a poner esta florecita este para las uvas que más a este de bob esponja para mí voy a escoger lo que les voy a poner porque luego se me olvida poner las vitaminas se me olvida poner el sanitize ya tengo todo aquí para los que me preguntan cómo se usa esto en estas tres piezas yo digo que así este es para cortar el queso y el jamón y quede en medio así miren de aquí salen dos bolitas así que pueden poner las dos bolitas de jamón y así es nada más uno y este grande anuelo este grande es para el pan y a mí me gusta aplastar lo primero que esté grande que esté chiquito a pues que me entiende me van a decir ya lo conozco pero bueno si aplasten lo y después lo cortan el grande está fácil nada más pues si lo haces esto todos los días pues se va a hacer más voy a poner poquita mayonesa porque eso sí ahí en su nota decía poquita entonces le ponen el jamón el queso y las espinacas y miren aquí está lo interesante y lo bonito este de aquí es el que aplasta la cosa es decir con el círculo no se les olvide y luego sí y miren el resultado sí miren nada más que yo creo que a mí me faltó aplastarle más miren ya lo aplaste ya está lo aplaste de más que se me rompe pero se ve bien bonito me gustó y también el otro día lo hice este lo embarré de huevo y lo freí pero hoy no le voy a poner esta luchera lo he hecho de diferentes más sí miren nada más que yo creo que a mí me faltó aplastarle más miren ya lo aplaste ya está lo aplaste de más que se me rompe pero se ve bien bonito me gustó y también el otro día lo hice este lo embarré de huevo y lo freí pero hoy no le voy a poner esta luchera lo he hecho de diferentes maneras a lo mejor muchos de los que apenas me están siguiendo no les sale a este tiene otra división pero le vamos a contar la fresa con este con este ya las enjuague y bueno miren con este pueden cortar no sé el huevo las uvas el kiwi ay de veras le voy a poner un kiwi porque eso sí les encanta ahorita les voy a hacer un snack a mis niñas con un yogur griego mentales miren qué bonito se ve entonces se lo vamos a poner aquí y estas otras acá para hacerlo más divertido se me antojó ponerle los ojitos qué tal si le pongo uno así abierto no cerrado vamos a ver cómo se ve así como que me está cerrando el ojo para comerme y se ve bonito ahora con este le vamos a poner la nariz una nariz y la boquita si a poco no si también así se les antoja más comérselo hay muchas mames que me han dicho que si sus niños comen mejor cuando se las decoran así con los palillitos y todo es como es niña le vamos a poner le voy a poner un moño pero le voy a poner dos así porque mis hijas les encantan sus dos coletas y a poco no si se ve bonito a mí sí me gustó a mí sí me gustó más que aquí le corte por eso se mira así pero bueno vamos a seguir con este la mañana de lonche si les voy a poner este pollo en cacahuatado con sus tortillitas y ahorita les voy a hacer un snack ahí se van a poner bien felices aquí le voy a poner uvas sus vitaminas no no caben aquí entonces a veces ya ni sé qué ponerles de de comer por eso les pregunto a ellas díganme qué quieren porque si no luego cuando me dicen no sé ay no pues yo tampoco ya sí porque ya es bien tarde y todavía me faltan las agüitas empacárselo y vamos ya le puse el agua y le voy a poner directos ahora si está calientito allá pues aquí mi casa está bien fresca yo estoy con suerte para poner hielitos y ahora le voy a poner este de blackberries ahí huele delicioso poner esta lonchera lo he hecho de diferentes maneras a lo mejor muchos de los que apenas me están siguiendo no les sale a este tiene otra división pero le vamos a cortar la fresa con este con este ya las enjuague y con este pueden cortar no sé el huevo las uvas el kiwi hay de veras le voy a poner un kiwi porque eso sí les encanta ahorita les voy a hacer un snack a mis niñas con un yogur griego mental les voy a decir miren qué bonito se ve entonces se lo vamos a poner aquí otras acá para hacerlo más divertido se me tocó ponerle los ojitos qué tal si le pongo así abierto uno cerrado no cerrado vamos a ver cómo se ve así como que me está cerrando el ojo para comerme a ver y se ve bonito ahora con este le vamos a poner la nariz una nariz y la boquita si a poco no se cambie así se les antoja más comérselo hay muchas mames que me han dicho que si sus niños comen mejor cuando se las decoran así con los paliguitos y todo esto como es niña le vamos a poner le voy a poner un moño pero le voy a poner dos así porque mis hijas les encantan sus dos coletas si se ve bonito a mí sí me gustó a mí sí me gustó más que aquí le corte por eso se mira así pero bueno vamos a seguir con este la mañana de lonche si les voy a poner este pollo en cacahuatado con sus tortillitas y ahorita les voy a hacer un snack ahí se van a poner bien felices aquí le voy a poner uvas sus vitaminas no no caben aquí entonces ya ni sé qué ponerles de de comer por eso les pregunto a ellas díganme que quieren porque si no luego cuando me dicen no sé ay no pues yo tampoco ya sí porque ya es bien tarde y todavía me faltan las agüitas empacárselo y vamos ya le puse el agua y le voy a poner directos ahora si está calientito allá pues aquí mi casa está bien fresca yo estoy con suerte para poner hielitos y ahora le voy a poner este de blackberries ahí huele delicioso ahí está así vamos a ponerlo este en su lonchera no pues igual voy a ponerle los 6 para que le va a poner esto de lobo catito este de kiwi con 2 lo crece primero y ahora todo es frío y aquí le voy a poner la cuchara y lo gustito a la notita es así otro le voy a poner